Música Esta es nuestra imagen del... ¡Ey, Andy, coge la pataca, la voy a poner aquí! Nuevamente, en varios barrios de Barranquilla se vivieron momentos dramáticos por cuenta de los arroyos que afectaron a los habitantes del barrio Simón Bolívar y las obras de la Carrera 21. ¡Uy, no! ¡Uy, no, 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 no! Hace el momento solo se reportaron daños materiales y decenas de damnificados. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Toda la actualidad informativa comienza a partir de este momento. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muchas gracias por elegirnos. Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co. En Facebook y Twitter estamos como arroba las noticias de Telecaribe 630. Así es, Carola, así que vamos con los titulares. Proyecto que aprobó el Consejo de Barranquilla sobre el cobro de tasa de parqueo sería una réplica del proyecto Calles Azules que rechazó el Consejo de Cartagena. Corte constitucional da golpe a la espina dorsal del proceso de paz. El documento es modificable. Agua Cero en el sur de Barranquilla causó graves emergencias en el barrio Simón Bolívar y en obras de la Carrera 21. Policía busca descartar manos criminales en la explosión de zona industrial de Cartagena que dejó 7 muertos y 22 heridos. Todo un drama viven los familiares de las víctimas de la explosión. Director nacional de la policía confirma golpe al clan del Golfo. Capturados varios de sus miembros en Lorica y uno más dado de baja en Sucre. Tensión política por decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde de Cartagena. Sindicato de Electrificadora del Atlántico anuncia marcha de las antorchas. Rechaza continuidad de Electricaribe. Fernando Gaviria hace historia para Colombia en el Giro Italiano. En minutos les tengo todos los detalles. Y hoy inició una nueva jornada investigativa en la Universidad Simón Bolívar. Les contamos más detalles al final de la emisión. Muchísima atención al proyecto aprobado por el Consejo de Barranquilla de las tasas de parqueo en espacio público de la ciudad. Sería una réplica del proyecto Calles Azules de Cartagena que fue rechazado por el cabildo de esa urbe. El proyecto aprobado en el Consejo de Barranquilla del cobro de la tasa de parqueo en algunas zonas de la ciudad. En otras palabras, sería la privatización del espacio público. El cobro por estacionamiento a los vehículos que los utilicen sería una copia del proyecto conocido como las Calles Azules que rechazó el Consejo de Cartagena y que fue presentado por su pintoresco alcalde Dionisio Vélez en el año 2014. Las noticias conoció el documento que en diciembre de 2014 Vélez le envió al presidente del Consejo de Cartagena, Vicente Blef Escar. Proyecto de acuerdo por el cual se establece el sistema de estacionamiento regulado en las vías públicas del distrito y se dictan normas sobre su administración, control y supervisión. Esta iniciativa del burgomaestre, recordado por tener que retirar una placa conmemorativa a los ingleses que explotaron a los cartageneros, fue tumbada por el cabildo, quienes la calificaron como una nefasta idea para privatizar la ciudad y sacarle el último centavo a los cartageneros, favoreciendo los intereses de particulares. Caso distinto al de Barranquilla, donde no se explica cómo en su totalidad el alcalde convenció a los concejales de aprobar un proyecto del cual aún se desconocen varios detalles, pues la iniciativa deberá ser autorizada dentro del año siguiente a la sanción del acuerdo tras ser sometido a un análisis de los costos de operación y prestación del servicio de estacionamiento en las zonas reguladas. Sin embargo, aunque no se tenga claro cómo será el funcionamiento de este proyecto, lo que sí está claro es que quienes usen el espacio público deberán pagar un 10 o 15% más del valor que actualmente se pagan en los parqueaderos, dinero que según los concejales será destinado para la recuperación del espacio público y la promoción de las zonas verdes en la ciudad. La reparación, reconstrucción de la zona verde que es distrital y lo que tiene que ver con el espacio del peatón. El proyecto tiene como objetivo eso, rescatar para el peatón su zona. La medida ha sido rechazada por varios sectores de la ciudad, quienes consideran que además de privatizar el espacio público, se está cometiendo un nuevo asalto a los bolsillos de los barranquilleros. Hay quienes piensan que eso es un golpe al bolsillo, pero vamos a un golpe constitucional. Resulta que la Corte prácticamente dejó sin piso la efectividad del fast track luego de un fallo que senadores y expertos constitucionalistas calificaron como un duro golpe al proceso de paz. Esto opinan los expertos del fallo de implementación del Acuerdo de Paz Acto Legislativo 01 de 2016 que hace la Corte Constitucional. Muchos piensan que es un golpe al proceso de paz. El principal argumento que plantea la Corte Constitucional a través de la declaración de su presidente, el magistrado Luis Guillermo Guerrero, era precisamente que se desconocía el principio de separación de poderes, puntualmente en los numerales H y J. Dichos numerales no están atentando contra la separación de poderes. ¿Por qué? Porque al establecerse una relación directa con lo aportado en La Habana, se cumpliría el principio de paz a observarla, mediante el cual de los pactados soy siervo desde la calificatoria de los estados internacionales. Para este experto, limita la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso de la República. Lo ya aprobado vía fast track no se verá afectado, pero las que están en trámite sí, ya que este será mucho más amplio. Cada iniciativa no será debatida en bloque, sino artículo por artículo. En pocas palabras, el fast track ya no sería una vía rápida. El senador Roy Barreras aseguró que de esta manera pretenden demostrar los detractores del proceso de paz que sí harán trizas el proceso. Y aunque asegura respetar la decisión de la Corte, piensa que esto le pone una tranca a la paz de Colombia. Tal vez aplaudan que los militares, miles de ellos que están en lista de espera para volver a sus familias sigan en prisión, o aplauden que las víctimas no tengan derecho a la verdad que les va a ofrecer la JEP y sigan en el oscuro pasado de la impunidad, no sepan dónde están sus muertos, sus desaparecidos, porque eso es lo que va a ocurrir. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Barranquillero en la jugada paga predial y sin falta. Aprovecha el 5% de descuentos y paga su impuesto 2017 hasta el próximo 31 de mayo. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Y ese ha sido un jueves pasado por lluvias, pero en algunas zonas de Barranquilla causó graves emergencias, inundaciones y estragos en viviendas. Veamos las impactantes imágenes. Estas imágenes corresponden al arroyo Don Juan, en el suroriente de la ciudad de Barranquilla. Tras las intensas lluvias de las últimas horas, las viviendas se inundaron. En días anteriores, los habitantes denunciaron que necesitaban intervención urgente de la administración para mejorar las condiciones del arroyo. Temían lo peor. Y lo peor ocurrió hoy. En el arroyo de la 21 ocurrió la misma situación. Las viviendas causaron emergencias en las casas aledañas a la canalización del arroyo de la 21. Los habitantes reportan pérdida de inseres, electrodomésticos, sus camas. Todo se les dañó. Muchos quedaron en la calle y ahora solo están expensas de las ayudas de la comunidad. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. ¡Uy, no! ¡Uy, no, 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 no! ¡Qué lamentable! Bien, vamos con información judicial. Un presunto delincuente dado de baja y varias capturas se produjeron en Córdoba como ofensiva al plan pistola desatado contra integrantes de la policía. Entre los detenidos se encuentra el sindicado de asesinar a un patrullero en Cincelejo. Por este tema, el director general de la policía entregó los resultados de todos los operativos desde Montería. En menos de 24 horas se produjeron varias acciones contra el crimen organizado en Córdoba En Lorica un sujeto fue abatido y tres capturados en enfrentamientos con la policía Trataron de o utilizaron las armas de fuego contra nuestros uniformados Y allí se logra precisamente por la reacción de nuestros policías La neutralización de uno de estos delincuentes y la captura de los otros tres delincuentes En Sanantero fue detenido alias Michael, presunto asesino del patrullero de policía muerto en Cincelejo Todos los casos de asesinatos de nuestros policías tienen unos equipos de investigación dedicados con exclusividad Donde ya se han generado más de 53 capturas En Sahagú y Montelíbano cayeron dos cabecillas de los más buscados La información que tenemos efectivamente era uno de los personajes delictivos Que en esta región estaba contactando y organizando diferentes acciones contra uniformados y policías en esa región El último ataque se produjo el jueves en Canalete Donde patrulleros de la policía salieron ilesos tras responder los hostigamientos Y muchísima atención que la rifa regional de Barranquilla le recuerda que este sábado 20 de mayo juega el sexo anticipado Y como siempre le devolveremos lo abonado o cancelado a la boleta para que el premio le salga totalmente gratis Rifa regional de Barranquilla, Ruperto Andrade es el gerente Y aumenta el número de muertos por la explosión en dos astilleros de Cartagena Las autoridades comienzan a manejar las primeras hipótesis de la tragedia que cobra hasta el momento 7 muertos y 21 heridos La víctima número 7 producto de explosiones en dos astilleros de la zona industrial de Mamonal Y que murió en una clínica de Barranquilla fue identificada como Lener Boorques González Trabajaba como mecánico naval en Cotecmar, empresa de la Armada Nacional Donde explotó la primera barcaza cuando se hacían labores de mantenimiento Las investigaciones arrojan la primera hipótesis Es la acumulación de gases que se presentan en estas dos barcazas Ya que están haciendo labores de pinturas, soldaduras Y tengo entendido que para ello se necesita tener un ambiente, unas atmósferas neutras Los heridos, 22 en total, son atendidos en clínicas de la ciudad Varios serán dados de alta en las próximas horas Mientras que otros están en delicado estado de salud Se está haciendo un seguimiento permanente a los heridos, a los lesionados Que están en las clínicas y hospitales de Cartagena Aún no se descartan manos criminales en el hecho Considerando que las explosiones ocurrieron de manera simultánea Y que al parecer los trabajos estaban adjudicados a un mismo contratista JJB en las noticias, un compromiso con la verdad Y en y hasta las instalaciones de medicina legal Fueron trasladados los cuerpos de 5 de las 7 víctimas Que dejó la explosión en Cartagena Varias historias dramáticas se conocieron hoy al hablar con los familiares A las afueras de medicina legal Los familiares de 5 de las 7 víctimas de la tragedia ocurrida ayer En la zona industrial de Mamonal en Cartagena Esperaban los cuerpos de sus seres queridos Para llevarlos hasta su ciudad de origen Uno de ellos era Rafael Borges González Uno de los socorristas de la planta Y protagonistas de esta dramática tragedia Pues Rafael rescató a su hermano Lener Borges Uno de los operarios que resultó gravemente herido tras la explosión Yo a mi hermano no lo veía En el momento Él levantó la cabeza Estaba en la cubierta de la barcaza Y yo me tomé fuerza Y lo subí hasta allá Con otros ingenieros y lo rescatamos Lener tenía fracturas en ambas piernas Y quemaduras en un 80% de su cuerpo Sin embargo, según Rafael Su hermano nunca perdió el conocimiento El señor me dijo que los amaba mucho Que él le iba a salir bien Iba a salir bien de eso Así que eso fue todo Otra de las dramáticas historias Que se conocieron de esa tragedia Es la de la familia de Carlos Castro Ledesma El joven estudiante del SENA de 22 años Quien el día de ayer Terminaba sus prácticas Según su familia Carlos soñaba con graduarse Para enlistarse en la fila de la Armada Nacional Sin embargo Esa tragedia Que hoy es investigada por las autoridades Acabó con sus sueños Y los de otras seis personas más Junto a su familia Barranquillero en la jugada Paga predial y sin falta Aprovecha el 5% de descuentos Y paga su impuesto 2017 Hasta el próximo 31 de mayo Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Y los responsables De permitir construcciones ilegales En Cartagena Están en la lupa De la Procuraduría General de la Nación Que ayer decidió suspender Por tres meses Al alcalde mayor de la ciudad Manuel Vicente Duque A la alcaldesa menor Patricia Zapata Y a un inspector de policía El Procurador Fernando Carrillo Fue contundente Al explicar el porqué De la suspensión Del alcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque Vásquez Y dos de sus funcionarios Por las presuntas irregularidades En el seguimiento y control A las construcciones de la ciudad Omisiones que se pusieron de manifiesto Con el desplome del edificio Portal 2 de Blas de Leso La Procuraduría Delegada Para la Vigilancia Administrativa Tomó la misma decisión Frente a Patricia Zapata Negrete Alcaldesa de la localidad industrial Y de la bahía número 3 Y Alfonso Ramos de León Inspector de la comuna 12 De la ciudad La decisión del Ministerio Público Para el abogado Alexander Covilla Experto en derecho constitucional Y derecho procesal administrativo Pone en jaque al alcalde Toda vez que la Procuraduría General De la Nación Inició una investigación disciplinaria De manera directa En razón a que lo que se está determinando No es quién cometió la conducta O quién incurrió en la omisión O extralimitación de sus funciones Sino si tiene o no responsabilidad Hoy el superintendente De notariado y registro Confirmó que ha recibido 140 denuncias por licencias Y reconocimientos falsos En cuanto a la ejecución de obras En Cartagena Que también son materia de investigación JJB en las noticias Un compromiso con la verdad De Cartagena vamos a Barranquilla Barranquillero en la jugada Paga predial y sin falta Aprovecha el 5% de descuento Si paga su impuesto 2017 hasta el próximo 31 de mayo Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Bien y vamos con un plano regional Con Antorcha en mano Los integrantes de Sintraelecol Marcharán por las calles de Barranquilla Como advertencia Los posibles apagones Que se presentan En toda la región Caribe Por la actual situación De Electricaribe El sindicato de trabajadores De la electricidad de Colombia Sintraelecol Esta noche realizará La marcha de las antorchas Para exigir a las autoridades Y a Electricaribe La mejora de la prestación Del servicio de energía Y la protección Y continuidad De sus trabajadores Según el presidente Del sindicato La actual situación De Electricaribe En la región Indica que se podrían Producir apagones Si nosotros seguimos Viendo impávidos Como el Estado No facilita los recursos Como el Estado No viabiliza El alcance De un operador técnico Es muy seguramente Vamos a terminar En un apagón La marcha iniciará Desde la sede administrativa De Electricaribe Y finalizará En la Plaza de La Paz Acompañando al pueblo costeño Con una antorcha De combustóleo En la cual Le vamos Le estamos mandando El mensaje Este es el futuro Que viene para la Costa Norte O sea Cambiar el servicio de energía Por un mechón Asimismo señaló Que la Superintendencia De Servicios Públicos Y el Ministerio de Hacienda No están coordinados Y que es urgente Una mayor inversión Para salir de la crisis Bien Gracias a la luz Carola Hagamos una pausa Para comerciales Así es Pili Al regreso Mucha más Información regional Estás viendo Las noticias A ellos Les falta YouTube A los nuestros Nah Porque les regalamos Hasta 25 gigas De YouTube En 4G Por 6 meses Pásate a Móviles 4G ETV Con planes desde 30 mil 900 pesos Móviles 4G ETV Es de los nuestros Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado El camino Te han impulsado Te han impulsado Te han impulsado a valerte Por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado a aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre Todo padre desea Que el hijo Supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Estás viendo Las noticias Atención 54 de 105 personas muertas En accidentes de tránsito Son motociclistas Ponte el casco Usa la cabeza Lleva tus documentos En regla Valora tu vida Y la de los demás Supergiros Hace más fácil tu vida Ahora en los puntos Supergiros Puedes pagar Tu factura De Electricaribe Y Gases del Caribe Acércate a la red De servicios Supergiros Y paga tu factura De Electricaribe Y Gases del Caribe Supergiros Hace más fácil tu vida Atención 54 de 105 personas muertas En accidentes de tránsito Son motociclistas Ponte el casco Usa la cabeza Respeta los límites De velocidad Valora tu vida Y la de los demás Continuamos con más información Aquí en las noticias El alcalde de Soledad Destaca la construcción De una nueva sede Del hospital departamental Juan Domínguez Romero Con una inversión superior A los 40 mil millones de pesos Con una inversión Que supera los 40 mil millones de pesos La gobernación del Atlántico Construirá la sede número 2 Del hospital departamental Juan Domínguez Romero De Soledad Que estará ubicado A la altura de la prolongación De la avenida Murillo Cerca de la gran central De abastos del Caribe El gobernador Eduardo Verano de la Rosa Socializó ante el alcalde Encargado de Soledad Federman Vizcaíno Y la comunidad hospitalaria La iniciativa que pretende Ampliar la cobertura De atención a la población Se construirá con una inversión Alrededor de 42 mil millones Y con esto va a poder El municipio de Soledad Poder atender mejor A los usuarios Va a tener una mayor cobertura Este es un gran proyecto De impacto en el municipio de Soledad Ya que nos permite Mejorar toda esta cobertura De segunda complejidad Ya que esta infraestructura Va a contar con 4 salas quirúrgicas 200 camas totalmente de UCI Neonatal, de adultos Se trata de una estructura Que contará con más de 200 camas En la unidad de cuidados intensivos Neonatal y de adultos Ahora el centro asistencial Contará con dos sedes La que opera en el casco viejo Y la sede número 2 Pero está muy distante Del proceso de crecimiento Que ha tenido La población de Soledad Y por lo tanto Nosotros tenemos Que buscar una manera De llegar A tener una cobertura total Del municipio de Soledad La comunidad hospitalaria Dio su visto bueno Al nuevo proyecto Por lo que la administración Departamental Procederá a iniciar El proceso de compra De predios Y solicitar Todos los permisos Necesarios Para posteriormente Abrir licitación Para la construcción Del nuevo centro asistencial Se estima Que en 20 meses Sea una realidad El proyecto Y en el departamento Del Atlántico Se le va a hacer frente A los problemas Penitenciarios Que se están presentando El secretario Del interior departamental Guillermo Polo Anunció que se van a realizar Nuevas inversiones Y así aumentar los cupos En las penitenciarías Y disminuir el hacinamiento Ante los problemas Ante los problemas Que se han presentado A nivel penitenciario Debido al plan reglamento El secretario del interior Departamental Guillermo Polo Anunció que se realizarán Nuevas inversiones En las penitenciarías Para aumentar los cupos En el Atlántico Por medio del apoyo Del distrito Y el departamento Alcalde y gobernador Han señalado un compromiso Para concurrir con recursos Frente a un proyecto Que signifique 2.400 cupos Para el Atlántico Para el circuito judicial Del Atlántico Eso nos generaría La posibilidad De borrar El hacinamiento De las cárceles Y ofertarle cupos Al sistema Para recuperar Capacidad operativa En el sistema penal Asimismo anunció Que se realizará Un nuevo centro De custodia provisional Para la cárcel del bosque Tenemos propuesto Un centro de custodia provisional Para la cárcel del bosque Que significarían 300 cupos Dentro del mismo penal El distrito hará 200 cupos En la distancia Del bosque Ahí van 500 cupos Según el funcionario De esta manera Se encontraría Una solución parcial En el departamento Mientras se tienen Las dos cárceles necesarias Por su parte Se conoció Que se aprobó La construcción De un nuevo comando De la policía departamental En el municipio De Sabana Larca Hoy en Barranquilla David Luna El ministro de tecnologías De la información Y comunicaciones Puso en marcha 16 zonas wifi gratis En diferentes puntos De la ciudad Él estuvo haciendo La inauguración En el barrio Las Nieves Mintic trajo Buenas noticias Para la ciudad Con la inauguración De 18 zonas Wifi gratis En Barranquilla Junto con el alcalde Alex Char Hoy inauguramos 18 zonas En Barranquilla 16 hoy Y dos que se habían Puesto en marcha En meses pasados Barranquilla Se convierte En la ciudad Con más zonas Wifi gratis En toda la región Caribe Estamos en este momento En el parque Salud Convivencia Sino también Conectividad El ministro Luna Anunció que ejercerán El control necesario Para que los niños Y jóvenes En estas zonas Wifi gratis No tengan acceso A contenidos Para adultos Este proyecto De telecomunicaciones Abarcará a más De un millón De personas Mire a través De las redes sociales A propósito De las lluvias Se han presentado Diferentes emergencias Hay una información Que nos llega Desde el sector De Simón Bolívar Y muy cerca A la estación De policía En las narices De los uniformados La comunidad Denunció que se estaban Realizando diferentes Atracos Resulta que Iba pasando un bus De Torcoroma Atracaron el bus Lo detuvieron Frente a la estación De policía Y le quitaron Todas las pertenencias A los pasajeros Pero también Asimismo se registró Un atraco Cerca al barrio Los Cocos Eso Un poco atrás De la parte De la parte De atrás De la empresa De Postobón Allí los delincuentes Estaban parados Y a todo Del que pasaba Los estaban Atracando Y también Los buses Que transitaban Por el sector Los paraban Como si se fueran A subir Y terminaban Asaltando los buses Y haciendo el mismo Operativo De Simón Bolívar Vamos con esta información Una pausa Para comerciales Y ya regresamos Servientrega El mejor momento Es con mamá Realiza tu envío Sube una foto Con ella Y podrán vivir juntos Un momento inolvidable En Cartagena Entérate como En www.mejormomentoservientrega.com Servientrega Centro de soluciones Aplican condiciones Y restricciones Muy buenas noches Bienvenidos a la información deportiva La jornada 12 Fue para Colombia En el Giro Italiano El antioqueño Fernando Gaviria Se impuso de nuevo En el sprint Y sumó ahora Su tercera victoria En la edición Esta es la prueba Número 100 De la carrera italiana Gaviria Es sin duda En este momento El rey de la velocidad Si, 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 si ¡Ganó! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Fernando Gaviria! La edición centenaria Del Giro de Italia Volvió a pintarse De tricolor El antioqueño Fernando Gaviria Ganó este jueves La etapa Número 12 Del Giro Y acumuló Su tercer triunfo En esta competición Imponiéndose Con contundencia Con la que Solo los grandes ganan Gaviria Volvió a demostrar El gran presente Por el que pasa Y sumó El cuarto triunfo Para Colombia En la presente Corsa Rosa Además de convertirse En el colombiano Con más etapas Ganadas En una edición Del Giro Al ajustar Su tercer triunfo En solo dos semanas De competencia El mejor sprinter Que hay acá en el Giro Se llama André Greipel Es el corredor Creo que con más victorias Del Giro Acá en este momento Creo que Llego en una mejor forma Que él Llego con mejores piernas Gracias a la preparación Y hoy tenemos Una tercera victoria Esta muestra De superioridad Es prueba Feaciente De que Gaviria Ha llegado A las grandes carreras Para ser protagonista Y con solo 22 años Ya debe ser tenido en cuenta Como uno de los mejores Sprinters del mundo El tenista argentino Juan Martín Del Potro Se clasificó Hoy a los cuartos De final Del Master 100 De Roma Tras vencer Al japonés Kei Nihikori Y se enfrentará Ahora al serbio Novak Jakovic Número 2 Del Mundo Eso es Por un puesto A las semifinales De este torneo Más noticias deportivas A continuación Otra noche triste Para Junior Que con la clasificación De copa En el bolsillo Mostró ante el Cartagena Su cara más pálida Y aburrida Los tiburones Perdieron el invito Ante el cuadro De la heroica Al caer dos goles Por uno Michael Rangel Abrió la cuenta Por los locales Mientras que Juan José Salcedo En dos oportunidades Vulneró el arco De José Luis Chunga El diario My Roar de Inglaterra Afirma que cerca De cinco refuerzos Llegarían al Manchester United Para la próxima temporada Entre los que se destacan El volante colombiano James Rodríguez El delantero francés Anthony Gressman El arquero esloveno Jean Oblak Del Atlético de Madrid Además de los atacantes Gareth Bale Y el volante del Mónaco Bakayoko La selección Colombia Sub-17 Iniciará el jueves 25 de mayo En Barranquilla Su segundo ciclo De preparación Con miras A su participación En el Mundial Sub-17 Que se realizará En la India Del 6 al 28 de octubre De este año 22 jugadores Fueron citados Por el profesor Orlando Restrepo Muy buenas noches Y bienvenidos A la mejor información Del entretenimiento La Universidad Simón Bolívar Inició una jornada Investigativa El día de hoy En torno a la educación El género Y la diversidad cultural Con el propósito Con el propósito de analizar La importancia de la diversidad sexual Desde una mirada científica La Universidad Simón Bolívar Desarrolla el foro educativo El género Y la diversidad sexual Derechos que salen del clóset Es un tercer año consecutivo En el que la red Hila En el que la red Hila La Universidad Simón Bolívar La Universidad Simón Bolívar Con este tipo de eventos Apunta a una sociedad Más incluyente Barranquilla volverá a ser escenario De eventos educativos En los próximos días Puesto a que la Universidad Libre abrirá sus puertas A la feria de maestrías Y posgrados Un importante evento académico Realizará la Universidad Libre En los próximos días 24 especializaciones Y 11 maestrías Dirigidas Dirigidas al público en general Especialmente a la población De egresados de la universidad Y egresados Vinculados o residentes En toda la costa caribe En cuanto a los posgrados De ciencias económicas Administrativas y contable Cuenta con una amplia gama de opciones Contamos con dos especializaciones Que son en revisoría fiscal Y en gerencia financiera Y con dos maestrías Maestría en tributación Y maestría en administración Este tipo de estudios Está abierto Para los habitantes De la región Caribe Y de Colombia La cita es el próximo 25 y 26 de mayo El líder de Stone Garden Autoslave Chris Cornell Falleció a los 52 años Los médicos confirmaron Que se debió A que hubo un suicidio Se ahorcó Estando en su habitación De hotel Luego de haber dado Un concierto en Detroit Y hasta aquí Las noticias Del entretenimiento No olviden Nuestra cita mañana A las 6.30 Gracias por elegir Nuestro compromiso Con la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!